Muy buenas gente, aquí Tipperal habla, estamos de nuevo aquí en Dino Crisis en un nuevo vídeo, estamos con Regina y bueno, vamos a continuar, a ver, quiero guardar tu progresos, no, tenemos que encontrar a nuestro compañero, era lo último que habíamos visto, con Rick y Gale, que nos habíamos reunido todos en esta salita y tenemos que ir al puntico este rojo. Gale dice que iba a ir al subterráneo, pero nosotros vamos a ir a ver la llamada de socorro, de quién es, y aquí donde estamos ahora mismo, pues nos vamos por aquí. Creo revisando el vídeo anterior, creo que me dejé algo aquí fuera, puede ser algo importante de hecho. Mira que yo lo miro y remiro todo, miro y remiro todo, pero pillé el disquet y creía que no habría nada más, y esto no lo miré. Hay algo, registro de cambio de personal, vas a verlo, sí. Cambios de personal científico, antes, sala de experimento de aeronave especial, ahora, laboratorio de física de tercera energía, número de registro 57036. Nombre Mark Doyle, el buen Mark. Mira, aparte me dejé un sedante también, qué bien, ¿eh? Pura maravilla todo. Vale, pues ahora sí que sí, podemos irnos a ver si descubrimos dónde ha ido este, tío. El buen Rick. Supongo que ha ido a ayudar al otro, que estaba pidiendo ayuda. Esto nos lleva a ir por el pasillito contrario, la puerta pequeña, o sea, esta. Aquí es probable que tengamos un dinosaurio, pero voy a intentar pasar de él. Hola, bicho. ¿Cómo lo llevas? ¿Eh? Buen lagarto. ¿Me vas a hacer caso? ¿Me vas a hacer caso? A ver, mapa. Me va a alcanzar, ¿verdad? Bueno, ha sido un toque. Ha sido un toquecillo, tampoco... Vamos a hacer un drama. Eh, he marcado aquí, ¿verdad? El mapa. Sí, saliendo la primera... La primera a este lado. No te me vayas, Rick. Vale. Se escuchan pasos y esto no es... ¿Por dónde ha pasado Rick? ¿Por dónde ha pasado Rick? Vamos a ver. Pillamos la escopeta. Tengo sedante ligero. A ver, no. Mezclas. Tengo dos de veneno letal. Voy a combinar el sedante... Con esto. Bien. Sedantes fuertes. Y el sedante fuerte lo puedo combinar con más sedante. Vale, sedante fuerte a tope. Esto tendría que combinarlo con... Revivir, resurrección... O no sé cómo se llama. Me da que sí. Sí, porque si no voy a gastar los... Eh... Sedantes. Con ello. Y no quiero. Pues va a ser cuestión de intentar esquivar aquí... Eh... Vamos en mapa. Es un pasillo. Y aquí tenemos resurrección. ¿Me ha dejado pasar? ¿Desgraciado? Vale. Rápido. Oh, oh. ¡Barracos! Au. ¡No! ¿Puedo hacer algo? Y me... ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Me ha tirado la escopeta. Me estoy herida aquí a tope. Vale, equipátela. A ver, mapa, 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 mapa. Hay tres puertas. Una por la que no tenemos que ir, obviamente. Y otra, pues tenemos esta, por ejemplo. Que bien, como está cerrada, pues me he tenido que comer todo el picotazo. A ver. Ahora el gracioso del mapa me lo ha puesto en rojo. No, no está en rojo directamente. Eh... Vamos a curarnos. Vamos cagando hostias. Sala de control de ascensor grande. El infiltrado. Tom, ¿puedes decirnos lo que está pasando aquí? Kirk es un malo. Estos experimentos no tienen nada que ver con... energía, desarrollo... Tom! Aquí... Take this. His wounds are pretty bad. We have to move in some place safe immediately. ¿Y no está muerto? ¿Qué me ha dado? Un D de K. L. Es de hecho el disco code. Y aquí está el... Vale, D.K.L. Perfecto. Tenemos ya poder acceder a esa puerta. Eh... Yo creo que está muerto. Esto parece muy mal. Escucha. Voy a cuidarlo. Me parece bien. Vale. Eh... Esto... Una máquina que guarda los datos. Vale. Perfecto. Hemos entrado por ahí y aquí hay otra puerta. ¿A dónde nos lleva esto? No lo sé. Eh... Mapa de la zona exterior. ¿Vas a guardar los datos del mapa? Vale. Es bastante enorme esto. Por lo que veo. Taquillas que no tienen nada, ¿verdad? Efectos personales. Y nada más. No, tío. Más pollos, ¿no? Está todo lleno de pollos. También llamados pterodáctilos, creo. Estos bichos, ¿no? Oh, el buen armario. Vale. Un botiquín grande. Me gusta. ¿Esto qué es? Tarjeta grúa B1. Parece que se utiliza para transportar material químico. ¿Esto qué es? Grúa. ¿Dónde estoy? No veo nada aquí. Bueno, esto supongo que es cuestión, pues, de ver esto. ¿Qué es? ¿Qué es? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Vale. Se quita. Y se pone. A ver. Cualquiera vale, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué están cancelados los verdes? ¿Y los de este lado? Porque solo hay uno. Claro. Hay una pieza roja, verde y azul en cada uno de los... Pero no me deja. Supongo que tengo que hacer que se unan... Hostias. Mira que de algunos puzles tengo como flashbacks, pero de este... A ver, ¿cuál tengo que quitar ahora? Este, de hecho, si acaso, tendría que estar en la otra punta, pero... A ver. Vamos a probar cositas. No ha pasado nada. Nada. Madre mía. ¡Ay, déjalo ahí! Cuando pasa por en medio. No. Este sería el del otro lado, si acaso. Vale. Poniéndolo en el... Sí. Creo que sí. Poniéndolo aquí. Hola. A ver. Uy, choca. No, verde no. Está puesto, pero... No es la idea. De hecho, no entiendo por qué no baja el azul. Quítame el verde, anda, haz el favor. Básicamente no pasaba por eso. Hostia. Hostia. Vale. Voy a tener que quitar este para que pasen. Los azules va a haber que dejarlos para el final. De hecho, todos en sí. Aquí van los azules. Vale. Aquí entonces van los verdes. Dale. Hacemos uno conectado. Entonces, si allí van los azules, aquí debe de ir el rojo. Será posible. El rojo va a haber que colocarlo antes que nada. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí. Te lo está diciendo en serio. El rojo, luego el verde y luego el azul. Qué bien. Vale. Perdón. Pero bueno, hasta que no le pillas, obviamente, el puntico. Pues no hay nada que hacer. Vale. No, verde no. Ay, Dios. Con los tiempos estos de espera spameando el botón porque tarda mucho. ¿Quieres saltarte el texto con las prisas y pulsas el botón sin querer? Eso nos ha pasado a todos. Vale. Bien. ¿Y qué es lo que pasa por ahí? Porque era más fácil poner tres rectos. ¿Y ahora qué? Precución es al manipular los conductos de energía. Activando el motor principal se suministra energía al ascensor. Grande. En el caso de bajar el conducto equivocado, al intentar restaurar energía, se puede volver a la posición original. Pulsando el botón del mismo terminal. Vale. Ahí te explicaban. Bueno, no te explican tampoco mucho, pero algo había. Ahora se supone que tenemos un ascensor activo. No. Que por supuesto aquí no nos van a mostrar. Puede ser que sea la puerta que hemos visto en la otra punta, donde me ha atacado el pajarraco. Tiene toda la pinta. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay otro. Espérate tú. Corre, corre. Muy épico el tema trituradora. ¿Cómo lo llevas? Ya activado el ascensor. Está encargando el área de Tom. O sea, ¿no está muerto este tío? Vale. Espérate un momento. No nos dejemos nada. Y esto no me dice nada. Los ordenadores. Controlan el registro. Vale. Madre mía, qué pedazo de texto, ¿no? A ver. Terminales de ordenador que controlan y registran el estado de los dispositivos a gran escala colocados en el exterior de las instalaciones. Parece que se utiliza para registrar el uso de los ascensores grandes y los de... Despegues y aterrizajes desde el helipuerto. Toma ya. Texto guapo. Esto ya está funcionando. Vale. Ascensor grande. ¿Ey, esto? ¿Vas a activar el panel de control? Pues sí, ¿no? ¿O qué? Debería regresar con Rick y Tom lo antes posible. Esta puerta está... No responde. Vale. Pues ya está activo. Vamos para adentro. A ver qué nos dice. ¿Qué? Toma está jodido, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo quiero un arma como la tuya. Yo quiero un arma como la tuya. Es increíble. ¿Dejamos atrás zona? Ascensor grande. Me da la sensación que me dejo cosas atrás. No sé, será cosa mía. Sala de pruebas B1. Me da la sensación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La grúa indicará las operaciones una vez que las tarjetas estén colocadas y seleccione Start. Si se producen errores durante la ejecución del programa, éste se ejecutará de todas formas, sin que ocurra ningún accidente. Vale, no explota ni nada por el estilo. Necesito una tarjeta de control para que funcione la grúa. Hola. ¿Tengo tarjeta? Esta. Ah, vale. Perfecto. Bien. Dos arriba, uno izquierda. A ver el cuadro. Por cómo veo los contenedores, supongo que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco horizontales. Y hay tres hacia arriba. Y a ver que me sitúe. ¿Dónde están esta gente? Está en la derecha del todo abajo. Y tienen que buscar un paso. Tal y como estamos ahora... Si subo dos... Agarro. No puedo bajar dos. Vamos a hacer simplemente una prueba. Agarramos este. Entonces sería uno. Después. Luego dos. No. Se quedaría en medio. Esto va a dar error seguro. Vamos a probar. Quiero probarlo. Vale, da error, sí. Pero esto nos da pie a poder dejar por aquí... Uno de los contenedores. ¿Verdad? Grande. Me gusta. Puedes acabar con fallo que tampoco va a pasar nada. El tema está cómo llegar al de arriba del todo. No tiene mucho sentido, ¿no? Esto. En sí. Porque no hay... Hacia la izquierda no hay nada más que un movimiento. Sí. Bueno, nada. Vamos a ir quitando posibilidades. Vamos arriba, uno abajo, agarra y pues déjalo ahí. De hecho, podría cancelar y dejarlo aquí subido esto, ¿no? ¿No puedo dar exit? Se queda el contenedor aquí arriba y ya está. No hay problema. No hay problema. Concentrate en la misión y envíe al resto a mí. Claro. Bueno, nuestro compi estaría medio muerto, si no muerto del todo. Si no llegamos a venir a ayudarle. Parece que si por Gale fuera estarían todos tiesos. A ver cómo paso. ¿Cuál es? ¿Dónde he abierto el paso? Porque está esto como estaba. A ver, ¿qué es por aquí? Ahora. Que me pierdo yo solo. Aquí hay algo. Un torso mutilado. El cadáver tiene un documento. ¿Vas a leerlo? Cosas que hacer hoy. Preparar los DDCAT necesarios para acceder a la zona del laboratorio. Mañana tengo que ir a la sala del ordenador para el mantenimiento del ordenador del Dr. Kirk. Pero creo que me dejé un DDCAT en el ascensor grande de la parte de atrás cuando estuve ayer allí para el mantenimiento. Lo comprobaré más tarde. Y respecto al otro DDCAT creo que lo tiene Tom. El novato asignado a la zona del laboratorio. Se lo tendré que pedir. No tengo ni idea de cómo ese imbécil se ha hecho tan colega de Kirk. Pero parece que se ha ganado su confianza. Es extraño que nadie sepa nada sobre su pasado. Solo es para leerlo. ¿No tienes nada más? No. No me interesa leer más. Aquí tenemos dos puertas. Una pequeña y una grande. Y aparte un objeto. Sedante medio. Vale. Sedante medio que lo vamos a mezclar. No me quedan sedantes normales. Bueno, vamos a mezclar Resurrección con el sedante fuerte. Veneno letal. Tenemos otro de veneno letal. Y puedo ordenar los tres. Vale, perfecto. Hemostáticos tengo. Y vamos así. Vale, perfecto. La escopeta lleva munición de escopeta, ¿no? Vale, sí. Bien. Ahora, mapa. Dos puertas. La de abajo cerrada, creo. Según me marcan en rojo. Has abierto la puerta. Curioso. Sí, ahora está abierta. ¿A dónde lleva esto? Vestíbulo a transporte de material. Parece que están algo jodidos. Lo que no sé es si podré llegar a salvarlos. ¿Qué era? ¿En la otra puerta? Es que no lo sé. Tal y como estoy aquí. Has abierto la puerta. Tenía pinta de que era por el otro lado, pero... Vamos, no lo sé. No tengo ni idea. Esto es la otra puerta, ¿no? Sí. Eso es la otra puerta. Voy a ver esta. Sala del generador de reserva B1. Vale, no apunto y no hay nada. Tiene una escalera. Vamos a ver por aquí qué hay. Espérate. Aquí ya he estado yo. Ah, claro. Desde aquí ahora podemos volver. Vale, esto es un atajo. Simplemente. Lo pillo. Lo pillo. Au. Joder. Un poquito lagartajo. Fuera. Fuera. No sé dónde me estoy metiendo. Voy sangrando. Voy sangrando. Pues que gratuito, ¿no? O sea, te hacen que sangres aquí sin más porque ahí no puedes evitar que te muerda. Hemostático plus y hemostático normal. Vamos a usar uno normal. Vale. Ya nos sangramos. Que hay una reja que no va a hacer nada porque está sin corriente. ¿Y ahora estamos dónde? Hay dos puertas que parece que sí que nos van a hacer caso, se supone. Vamos a la médica. Vamos a la médica. Hombre. Bichicos. ¿Cómo se llamaban estos en la peli? Vamos a correr. Que no me fui un pelo de vosotros. Proconcsegnatus. Es que yo era un poco... Friki de los bichos estos cuando era chiquitín. Él está muerto. Sí. No es tu culpa. Sí. Estaré en el control. ¿Y la sala de control dónde está? ¿Dónde estabas antes? Cuidado con los lagartijillos. Que te muerden los tobillos. Mira, hay un botiquín grande aquí. Siempre está bien registrarlo todo. Taquillas y muebles. Tarjeta ID. Vale. Se pueden regrabar los datos de la tarjeta cuando hay cambios de personal. Grande. Pues habrá que ir a aquella sala donde estaba el ordenador que grababa los datos nuevos, se supone. Es un documento que parece haber sido enviado al doctor de guardia. ¿Vas a leerlo? Sí. Doctor Shedwood, la tarjeta ID del escritorio pertenece a uno de mis pacientes. Por favor, deseará al coronel Clay cuando le vea. Me dijo que iba a tener una reunión en la sala de operaciones del primer piso para preparar el experimento de esta noche. Por favor, asegúrese de darle la tarjeta porque la necesitará para acceder a la sala de operaciones. Vale, ahí es donde estuve yo. Creo que va a enlazar todo con el tema del busca que estuve llamando por teléfono y demás. Yo me acuerdo que había que hacer algo con aquello, pero ya lo iremos sacando. Un esquema de los nervios humanos. Vale, muy bien. Puro nervio este tío. ¿Me das tu UCI o qué? El cadáver de todo me ha sido salvajemente acuchillado. Ha sido mi compañero Rick, en realidad. Las dos cajas de emergencia tienen cerraduras pequeñas. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una zona de guardado? Vale, nada parece útil. Una cama para pacientes. Parece que no se ha utilizado. Pues esto de las cajas de emergencia, cerraduras pequeñas. Me llegaré a acordar cuando tenga que acordarme. Voy a apuntármelo un momento. Vale, me apuntó cajas de emergencia en el punto de guardado del B1 a la izquierda del mapa, por si hubiese otro punto de guardado por aquí. Ya sabemos si encontramos algún tipo de algo que abre a cerraduras. Terminal que puede acceder a la base de datos de científicos. Nada parece útil. Bien. No hay más puertas aquí, ¿verdad? Nada. Aquí es verdad que podríamos guardar la partidica. No sé si aguantar un poco más. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Tendremos que subir, supongo. Guardamos los progresos. Sí. ¿Por qué no? Tarjeta de memoria aún no. Vale. Sobrescribimos. Bien. Y gente, pues he salido de la sala médica porque te saca directamente estos bichos. ¿Me ven? A ver, mapa. Hay otra puerta. No, hay una escalera. ¿A dónde me lleva esa escalera? ¿Está abierta? La escalera del B1. A ver a dónde me lleva esto. Este ha dicho que estaría en la sala de control. Voy a dejar el episodio ya mismo, eh. Pero... Quiero ver dónde estoy. Hostia, ¿estamos aquí? Vale. Está donde mismo estaba el rig este. Por lo que veo. Aquí tenemos otra sala de guardado. Y esto, de nuevo, aquí. Aquí dejé cositas, ¿verdad? Sí. Muchas cositas. Hemos tácticos, tenemos... ¡Ay, de to! De to, de to. A ver si está este tío aquí. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Que supongo que es lo de la tarjeta de ID. ¿Cómo lo llevas, Rick? ¿No me hablas? Pues muy bien. Vale. Que te vaya bien, hermoso. No, perfecto. Pues voy a... Sí, está portada directamente a la de guardado. Pues probablemente pegue otro guardado aquí. Para no tener luego que zamparme ese trocito. Y más por vosotros, por recortarlo y demás. Pues lo dicho, gente. Dejaremos con Regina, con nuestra heroína dinosauril. El episodio por aquí. Y hemos, bueno, hemos visto otra gran parte del complejo. Es la parte esa del subterráneo. Hemos hecho un par de puzles. El de las tuberías y el de los contenedores. Bueno, puzles más o menos sencillitos. Una vez que le pillas el truquito. Y bueno, mucho más. Muchísimas gracias, gente. Como siempre, ya sabéis, por dejar un ratito de vuestro tiempo. Si dejáis un pequeño like, un comentario. Siempre os agradecer. Dislike si no os ha gustado. Que se le va a hacer. Suscribíos al canal. Siempre que os guste el contenido, gente. Y nos vemos. Un saludo. Chao, chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.